Hola soy Karen y en el presente vídeo les voy a enseñar cómo obtener nuestro mini libro lo primero que debemos hacer con nuestro material y doblarlo de forma vertical de esta manera a la mitad luego lo vamos a abrir y doblar de manera horizontal a la mitad una vez doblada las mitades vamos a doblar a la mitad ambas caras de esta manera para que con el resultado obtengamos ocho caras ocho partes cuatro en la parte superior y cuatro en la parte inferior luego vamos a doblar a la mitad nuevamente y con nuestra tijera vamos a cortar solamente por la línea a la mitad de esta manera nos va a quedar así luego abrimos nuevamente y doblamos a la mitad de manera horizontal y esta abertura nos va a permitir luego hacer nuestra doble en forma de acordeón y de esta manera va a quedar nuestro mini libro y y y y y y